Música 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 Todo necesita saltarlo, todo necesita saltarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias... Es todo, profesor, anda con toda la actitud del momento Usted es la sensación de todo Jerez Y de todos sus alrededores La tradición de juegos ¡Compá! Y dice más o menos ¡Los vertelitos! ¡Saludito la verdad! ¡Los vertelitos! ¡Dónde los ojos retiamos! ¡Ahora que estamos solitos! ¡Que nos escriben a su amor! ¡Ajortar los vertelitos! ¡Dios de Dios, hermosos y amor! ¡Tengo parada y acero! ¡Sepa, se va al rey de Roma! ¡Si Dios fuera justiciero! ¡Aprenderían de enamorar! ¡Y hasta la libertad! ¡De las leyes que hay ahora! ¡Sepa, se va al rey de Roma! ¡No, no, no! ¡Mira, me da la vida! ¡Mira, me da la vida! Ya libero tus amantes, ya libero tus amantes, ya no estás más solita, ya no te dirás amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ahora sí, por ahí los novios, las novias que se suben a la silla y el novio, se detengan ahí y agarren una botella si quieren para que le den todo a todas las muchachonas que vamos a pasar, para que se esplendan. A ver, por ahí, ahí para que den un show a las muchachonas que van pasando para que se pongan alteradas, mas no queremos que se pongan tóxicas, porque ya siguen los 30 de nacimiento, así que un show para que se relajen y se prendan como la chava. A ver muchachonas, a ver muchachonas, a ver muchachonas, a ver qué te vas dando caballeros, señoras y damas, andan contentos, andan, no más se andan juntando los viejos. ¿Están listos muchachos? ¿Señoritas? ¿Están listos allá los novios? ¿Están listos allá los novios? ¿O qué? ¿Hay un buen muchachos? Con esta bonita melodía para todos ustedes a las señoritas, y dicen más o menos, hay la gente que está grabando son especiales. ¡Veá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos listos. Gracias. Gracias. . Gracias. . . . . . Gracias. . 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 Gracias. . . . Gracias. . Gracias. 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 ura. certeza. ¿Están listos los novios? Eso, ahí estamos ya listos Y dice Pastel a la una ¿No? ¿Sí o sí? ¿Listo? Pastel a las dos Y Pastel a las tres ¡Señor de la Liga! Ok, que bonito y bonito que les bendiga con todo el cariño del mundo Ahora sí invitamos por ahí a los que se encontraron en Liga A los que fueron ahí participantes de la Liga El rango que pasan al centro de la pista Para abrir el balcadero ¿Verdad? ¿Los novios? Ok, los novios Con la canción de sorpresa Romántica, bonita para ellos con todo el cariño ¡Beso! 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 Miren la ves qué bonito Que bonito lo bonito Que le muerdan ¡Otro Otro! ¡Otro! ¡No se vayan a enfarrar eh! Qué bonito, pero los guardas de las bodas no van a seguir en el campo del Valparaíso. Ahora sí, muchachos. A las personas con mucho cariño. A las señoras, a las señoras, a las señoras, a las señoras. A las señoras, a las señoras, a las señoras. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.